Estimados colegas, una vez más, bienvenidos a otra semana de aprendizaje. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Planeamiento Estratégico. Bien, recordemos lo aprendido la semana anterior. Hemos visto que las organizaciones trabajan en función a una estructura, una pirámide. Y esa pirámide cuenta con tres niveles, el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. En ese sentido, no se olviden de que en el nivel estratégico encontramos a la alta dirección. En el nivel táctico encontramos a los gerentes y jefes de línea. Y finalmente, en el nivel operativo, contamos con las actividades o las habilidades técnicas que se desarrollan en el día a día dentro de nuestras empresas. Por otro lado, también hemos aprendido que toda empresa debe tener tres elementos súper importantes. Personas, recursos y objetivos. Estos tres deben de darse necesariamente de manera simultánea. No podemos, de manera alguna, eliminar uno de esos. Pues bien, ahora viene algo muy importante también dentro de las organizaciones. Y es saber qué vamos a hacer y hacia dónde vamos a llegar. En ese sentido, me estoy refiriendo al desarrollo de la misión y de la visión. La misión va a definir el propósito básico, elemental de la empresa. Es decir, te va a indicar cuál es la razón por la cual existe esa organización. Va a definir qué necesidades de los clientes van a ser satisfechas y con qué productos o servicios lo lograremos. Es muy importante tener en cuenta de que a lo largo del tiempo esta misión también podría cambiar como resultado de ese amoldamiento, de esa adaptación a las necesidades nuevas del mercado. Por otro lado, tenemos la visión, que indica hacia dónde nos vamos a enfocar, hacia dónde es que queremos llegar. A diferencia de la misión, esta va a responder a la pregunta qué queremos ser, mientras que la misión contesta la pregunta cuál es nuestra razón de ser. Para elaborar una misión, debemos contemplar algunos componentes muy importantes, como por ejemplo, quiénes son nuestros clientes, cuáles son nuestros productos o servicios, cuál es el mercado al cual nos estamos enfocando, cuáles son nuestras creencias, valores o principios, y finalmente, cuál es nuestra diferenciación o ventaja competitiva. Del mismo modo, cuando trabajemos con la visión, los componentes que formarán parte de ella, por ejemplo, son ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿A quién deseamos servir? ¿En qué tiempo lo vamos a lograr? ¿Qué recursos emplearemos? ¿Qué deseamos hacer en el futuro? Y siempre en forma positiva. No obstante, esta misión y visión podría quedarse en el aire, si es que no definimos cuáles son los principios, las creencias, es decir, los valores con los cuales se rige nuestra organización. Algunos ejemplos de valores son honestidad, competitividad, trabajo en equipo, integridad, orientación al cliente, resiliencia, entre otros. Pero, dado que todo implica un orden, es muy importante que trabajemos en base a reglas, que trabajemos en base a normas, y es ahí cuando nacen las políticas organizacionales. Estas políticas son las directrices que indicarán los procedimientos que deberán llevar a cabo tus colaboradores. En muchos casos, las políticas de una empresa deben cumplir con determinados requisitos legales, por ejemplo, los derechos relativos a los empleados. Los tipos de políticas que las empresas implementan varían ampliamente, y eso va a depender de la naturaleza del negocio y la filosofía de la gerencia. No obstante, tenemos tres tipos de políticas, generales, departamentales y específicas. Las políticas generales definen las directrices de la empresa que involucrarán a toda la organización. Deben ser conocidas por todos los colaboradores y sirven como referencia para elaborar el resto de políticas de la empresa. Las políticas departamentales incluyen los principios a seguir por cada departamento. Algunas de estas, por ejemplo, son las políticas de calidad, las políticas medioambientales, las políticas de prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo, entre otras. Finalmente, tenemos las políticas específicas, que fijarán los principios para actividades y proyectos concretos. Es muy poco común que se den este tipo de políticas. Por lo general, se trabajan en las organizaciones, las políticas generales y las políticas departamentales. Ahora, toda esta misión, visión, valores y políticas gira en función a una esfera, a un entorno que formará parte del mapa estratégico. Para ello, vamos a contemplar cuatro perspectivas. La perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva interna y la perspectiva de desarrollo y aprendizaje. Estas perspectivas también son conocidas como las estrategias corporativas. Es muy importante tener en cuenta de que tenemos que empezar a trabajar por la perspectiva financiera. Y sí, yo sé que es muy probable que tú me digas que de repente el cliente es la razón de ser de la empresa. O que es más importante trabajar con nuestros colaboradores para que se desarrollen y estén súper motivados. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, si no contamos con lo principal, no podremos desarrollar un estudio de mercado para poder atender las necesidades del cliente. No podremos automatizar nuestros procesos o comprar, se me ocurre, un ERP o tal vez enviar a capacitación a nuestro personal. Es por esa razón que si una empresa no obtiene un beneficio económico, no podrá continuar en el mercado. Ahora que ya conoces estos nuevos conceptos, sería conveniente que busques la misión y la visión de alguna empresa conocida y evalúa si realmente está bien planteada o desarrollada. Yo soy Rafael Trucillos, esto es Planeamiento Estratégico y nos vemos en la próxima semana. ¡Chao!